¡Ya estamos en el mes patrio! Y se antoja celebrar con comida mexicana Y no hay nada mejor que un delicioso pozole de pollo Y hasta lo preparé verde, blanco y rojo Para que escojas el que más te guste Cada uno tiene su sabor único y delicioso Ahora sí, a lo que te truje, chencha Primero vamos a poner a cocer el pollo Yo voy a usar dos pechugas para cada pozole Y si quieres conseguir el mejor pollo fresco y sabroso Pues lo encuentras en El Más Pollo Cuenta con 130 sucursales en todo Nuevo León y Coahuila Tienen una gran variedad de productos Pollo de la mejor calidad Hasta empanizado para que no batalles Seguro vas a encontrar una sucursal a la vuelta de la esquina Yo siempre vengo aquí a comprar el mejor pollo para mis recetas Agregamos estas frescas pechugas a la olla Y solo ponemos un tercio de cebolla blanca Dos dienditos de ajo Y cubrimos con agua más o menos de 3 a 4 litros Y por último unas 3 hojitas de laurel Tapamos y dejamos hervir unos 30 minutos a fuego medio-alto Ya que están bien cocidas las vamos a desmenuzar en pedazos un poco grandecitos No tan chicos para que no se nos deshagan en el caldo Más o menos así Lo reservamos y vamos a ir preparando la salsita verde Yo voy a usar dos chiles poblanos grandecitos Solo los vamos a asar en el sartén a fuego alto Hasta que queden así bien quemaditos Después los vamos a dejar sudar en una bolsa de plástico unos 15 minutos Para poder retirar toda la piel quemadita con facilidad También le retiramos las semillas y la colita Para que queden así bien limpios Y los reservamos Y si te quieres ahorrar tiempo Cómprate una bolsita de rajas poblanas congeladas Que también las venden ahí ¿En dónde más? En el más pollo En un sartén agregaremos unas 2 cucharadas de aceite Utilizaremos 100 gramos de pepitas Las vamos a tostar unos 4 minutos a fuego medio-alto Pero ten cuidado porque saltan Las retiramos y en el mismo aceite agregaré 6 tomates verdes medianitos Junto con media cebolla blanca También 3 dientes de ajo Y de picor le voy a agregar 2 chiles jalapeños sin su colita Y 2 chiles serranos pero sin semillas Y un chile serrano más para darle picor a esta salsa Pero esto es opcional Dejamos que se duren unos 15 minutos dándoles vuelta para que no se quemen Y antes de que se revienten los tomates Retiramos todo esto Y ahora sí, todito lo echamos al vaso de la licuadora Junto con el chile poblano Yo le voy a agregar un manojo de espinacas Solamente las hojas sin su tallo También le voy a agregar medio manojo de cilantro Así lo que quepa en la mano Y por último un manojo de epazote Obviamente todo está bien desinfectado Le voy a agregar 2 tazas de caldo de pollo Y de condimento 2 cucharaditas de ajo en polvo sin sal 1 cucharadita de pimienta y comino en polvo Y 2 cucharadas de consomé de pollo O puedes también utilizar sal si gustas Licuamos esto unos 2 minutos Y que queden bien molidita esta salsa En un sartén le agregaré 3 cucharadas de aceite Y la vamos a guisar unos 5 minutos Hasta que hierva a fuego medio-alto Y esta salsita ya quedó Solo vamos a retirar la cebolla y el laurel del caldo Y agregamos todo el pollo que habíamos desmenuzado Junto con la salsita Mezclamos muy bien y rectificamos de sal Yo voy a agregar una cucharada más Pero esto ya es a gusto de cada quien Dejamos que hierva unos 10 minutos Mientras cosemos el maíz Yo voy a usar 2 bolsitas de 500 gramos de maíz pozolero precocido Solo vamos a lavar hasta que el agua salga bien limpia Lo agregamos todo a una olla Junto con unos 3 litros de agua Y dejamos que hierva unos 10 minutos a fuego alto No más porque no queremos que el maíz se reviente Y ya que está suave lo agregamos a la olla del pollo Mezclamos bien y dejamos que hierva unos 5 minutos más Para que todos los sabores se incorporen Y este rico pozole verde ya quedó listo Para el pozole blanco también vamos a usar 2 pechugas Y vamos a hacer lo mismo Cebolla, ajo, laurel y agua Que hierva 30 minutos E igual desmenuzamos el pollo en pedazos grandecitos Y también vamos a poner a cocer 2 bolsas de maíz pozolero Durante 10 minutos cuidando que no se nos reviente Y para la salsa blanca vamos a dorar media cebolla Junto con 4 dientes de ajo Doramos esto unos 5 minutos a fuego alto Después vamos a agregar unas 3 cucharadas de aceite Y vamos a dorar 2 tortillas de maíz blancas Unos 15 segundos solamente para que se suavicen Después pasamos todo esto al vaso de la licuadora Junto con una taza de maíz pozolero que ya está cocido Y con una taza de caldo de pollo Y de condimento 2 cucharadas de consome de pollo O si gustas puede ser sal También media cucharadita de pimienta y comino Junto con 2 cucharaditas de ajo en polvo Igual le voy a agregar media cucharadita de tomillo seco Y por último media cucharadita de orégano Tapamos y licuamos por 2 minutos Y esta salsita blanca también ya quedó Agregamos el pollo desmenuzado a la olla Junto con la salsita y mezclamos muy bien Yo solo le agregaré una cucharada de sal extra Dejamos que hierva unos 5 minutos a fuego alto Y después agregamos las 2 bolsas de maíz pozolero ya cocido Mezclamos y dejamos que hierva 5 minutos más Para que todos los sabores se integren ¿Y qué crees? Este pozole ya está listo Ya solo nos falta el pozole rojo que está bien fácil Vamos a hacer lo mismo Ponemos a cocer 2 pechucas de pollo con cebolla, ajo y laurel Y también ponemos a cocer las 2 bolsas de maíz pozolero Para la salsa roja vamos a utilizar 3 chiles guajillo y 3 chiles anchos Solo vamos a quitarle la colita Los abrimos por la mitad Retiramos las semillas y las venas Estos chiles no pican Solo dan color y sabor Ya solo hay que lavarlos con agua Y los vamos a poner a cocer en una ollita Y para que tengan un sabor picocito Yo le voy a agregar 2 chiles de árbol Pero esto es opcional Agregamos una taza de agua Y dejamos que hierva unos 15 minutos a fuego alto Ya aguaditos los agregamos al vaso de la licuadora Y en el caldo vamos a agregar 2 tortillas de maíz Y ya que están aguaditas las agregamos al vaso junto con todo el agua de los chiles Agregamos 3 dientes de ajo Y una taza de los gramos de maíz ya cocidos De condimentos una cucharadita de orégano Y una cucharadita de tomillo seco También una cucharadita de pimienta y comino Una cucharadita de ajo en polvo Y dos cucharaditas de consomé de pollo Solo licuamos 2 minutos Y esta salsa roja ya está lista Ya solo retiramos la cebolla y el laurel Y agregamos el pollo desmenuzado junto con la salsita Mezclamos todo muy bien Y le agregamos una cucharada de sal o al gusto Dejamos que hierva unos 5 minutos Y después agregamos el maíz pozolero ya cocido Mezclamos y dejamos que hierva 5 minutos más Y esto sería todo Ahora sí, los pozoles tricolor ya están listos Solamente vamos a emplatar para probar Porque esto se ve riquísimo Primero me voy a servir el pozole verde Tú sírvete lo que quieras Pa' que llenes Y lo vamos a acompañar con lechuga Que ya la tengo bien desinfectada Ponle al gusto Y también como no pueden faltar unos ricos rabanitos Igual, ponle al gusto Y como es pozole verde Vamos a ponerle unos pedacitos de aguacate Y con unas gotitas de limón Y este plato ya quedó Se ve riquísimo Vamos ahora a servir el pozole blanco Igual, tú sírvete como si fuera el último día Lo decoramos con lechuga al gusto O también puede ser repollo Y sus rabanitos para que resalten en el platillo Y este pozole blanco lo voy a acompañar con unos chicharrones de cerdo Con sus gotitas de limón Y un poquito de orégano Y mira nada más ¡Qué ricura de platillo! Y por último, y no menos importante El pozole rojo Me voy a servir un montón Porque tengo días sin comer Así, bien lleno Y le ponemos su lechuguita al gusto Y también sus rabanitos Y a esto lo voy a acompañar con unas hostalitas de ajonjolí Bien ricas Con un poquito de orégano Y eso sería todo Mira qué delicioso se ven estos pozoles No sé ni por cuál comenzar Pero sí sé que me los voy a acabar todos Vamos a agarrar una cucharadota del pozole verde Y ay, con su permiso Esto va para adentro ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Está en su punto de sal Se siente el sabor de los chiles y de la pepita Y no pica casi nada Sabe como arrústico Tiene un sabor bien especial y delicioso Ahora vamos a probar el pozole blanco Agarramos con un cucharonón Y con su permisito Dijo Monchito ¡Mmm! ¡Qué ricura! ¡Guau! A pesar de que no tiene chiles Sabe igual de delicioso El sabor del orégano El tomillo Resaltan Y el pollo está bien suavecito Hasta se deshace en la boca Ahora vamos a agarrar del pozole rojo Que ya me está haciendo ojitos ¡Guau! ¡Qué delicioso está este pozole! El rojo es mi favorito Pero de los demás no se queda nada atrás El chile de árbol le da el picor suficiente y delicioso No hombre En serio que tienes que preparar estos pozoles Para estas fiestas patrias O prepararlos cualquier día del año No importa que día sea Siempre se antoja un riquísimo pozole Y quiero agradecer a El más pollo Por patrocinar este video Pero si te gustó esta preparación Pues ya sabes que hacer Regálame un like Y déjame aquí abajo un comentario Diciéndome que tal te quedaron Y si quieres más recetas como esta Pues sígueme en mi página de Facebook El saborcito rojo Por mi canal de YouTube Yo soy tu amiga Alma de Monterrey Y yo me despido con muchos besos y abrazos Y me voy comiéndome todos estos pozolitos Provecho Prepáralos Adiósito Bye bye Y que viva México ¡Woohoo! ¡Woohoo!